En Lomabonita, Oaxaca, además de brujos y curanderos, hay chamanes que practican sanaciones y que buscan, según dicen, el bienestar de las personas. El Piñero Periodismo y Debate acudió a un ritual en el que se le rindieron honores a la Santa Muerte, la Santísima, para otorgarle la energía, fuerza y poder suficiente a El Pantera, un curandero de Juan Rodríguez Clara Veracruz que busca ayudar a las personas. De este don yo me di cuenta a la edad de 8 o 10 años, empezar a ver cosas que iban a pasar a los 3 o 5 días. Antes de 3 o 5 días yo los miraba y los decía y mucha gente no me creía, ni mi propia familia, hasta cuando pasaban lo que yo les decía era cuando empezaban a creer. La verdad aquí cuando uno llega a este, para mí es un recinto muy especial, muy bonito, es un lugar que te cargas de energía, de fuerza y poder para seguir trabajando, seguir ayudando a personas que en verdad se requieren que se necesiten, personas que tienen daños o enfermedades puestas por otro ser humano. Es la primera vez que vine aquí, la segunda vez, la segunda vez, tiene usted un padrino verdad, el maestro como los conocidos también verdad. Sí, el ángel negro chamón. Me revelaron un sueño que me iba a encontrar con el maestro, cosa que yo nunca, pues sinceramente nunca le tomé importancia hasta que vi la realidad del sueño, porque era un sueño que mucho les platiqué y mi familia me ignoraron, cuando ellos vieron el resultado les dije yo encontré a la persona que en el sueño me dijeron. Que es el maestro, que para mí es un padrino ahorita que me está ayudando a recargar energías. Y ese círculo y esa estrella que está iluminada de luces, una luz divina pero con poderes de seres que no existen en este mundo. A mitad de noche, en medio del misticismo que rodea este ritual, pudimos ser testigos de una celebración en la que a través de un portal, el hombre y la santa muerte se encontraron. Pero, ¿qué es un chamán? Entrevistamos a Miguel Ángel, el coyote, devoto de la santa muerte, para que nos explicara las diferencias que existen entre un chamán, un curandero y un brujo. Que el brujo tira carta, el chamán no tira carta, el chamán te va a empezar a revisar a una persona, siendo un enfermo lo va a revisar a raíz, viendo el daño que trae, si es brujería, si es trabajo, porque no todo es brujería. Muchas veces, de un golpecito ya decimos que es brujería, ¿no? Entonces, uno como chamán se encarga de todos esos daños, de ver la parte afectada, que no todo son brujerías, no todas son, este... Habemos gentes ignorantes que todo es brujería. El chamán no se relaciona con el curandero. ¿Por qué no se relaciona con el curandero? Porque el curandero ramea, nosotros no rameamos, los chamanes lo hacemos espiritual. Casi siempre estamos en penitencia. Un brujo no hace esos tipos de actuaciones, un curandero tampoco no lo hace. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo, no tiene una pureza. El brujo hace entierros negros, hace mal a las personas. El chamán no lo hace, el chamán se dedica a pura sanación. El culto a la Santa Muerte se ha extendido en el imaginario social en la cuenca del Papaloapan. Y cada vez, más personas practican diversos rituales, pidiendo salud, prosperidad y riquezas. Que ya es algo a nivel mundial, ya es algo que ya se derregó, los milagros que les ha hecho a muchas personas. Antes nosotros pues curábamos, pero era difícil tenerla así a la luz, decirla, yo tengo a la Santa Muerte. Porque pues todos juzgaban, decían que era pecado, era algo malo tenerla. Pero realmente los que la tenemos y podemos hablar con ella, pues no es así. Es todo al revés. Muchas personas le tienen miedo, muchas personas hablan de ella cuando no debe ser a ella. Como quiera, los va a llevar. Ella es la que los va a llevar a todos. Así que al que diga que es evangélico, mormón, lo que sea, se lo van a llevar. Nosotros los preparamos ahorita el día 2 de muerto. Es un día especial que se festeja a los santos, a todos mis seres, ¿no? A todos mis seres queridos, ¿no? Que ya se encuentran en otros, ahora sí, como digamos, en otras dimensiones. Les hacemos un llamado, se puede decir, el día de muerto. Siempre celebrando ese día especial, que también se celebran días, como se le llama, exclusivos.